A Campanas, ¿cómo ha sido el regreso a Huercalovera, Tomás? Quizás el resultado no esperado, ¿no? Sí, la verdad que ha sido, no esperábamos el resultado, esperábamos sumar para aumentar la distancia con los perseguidores, pero bueno, el empate tampoco es malo del todo porque sigue sumando al fin y al cabo. La semana que viene a hacer lo bueno en casa y ya está. Aquí se esperaba, ¿no? A un Huercalovera así, además ha salido enchufado con ese gol tempranero que le ha metido muy bien en el partido. Sí, nosotros sabíamos, y yo se lo había dicho a todos los compañeros, que aquí se aprieta mucho, la gente aprieta mucho y que iban a salir a apretar desde el primer minuto. Y mira, pues ha sido así, un fallo, además tiene que en el centro del campo, no han hecho un gol y ya pues, quieras que no, un equipo en casa que se hace tan fuerte es difícil empatarle, pero bueno, aún así hemos tenido nuestras ocasiones y la verdad que contentos y a pensar en el próximo partido. Salvo el Águilas, no ha ganado ninguno de los de arriba, ¿se están dejando escapar oportunidades? Sí, bueno, pueden mirarlo como que se están dejando oportunidades o como que siguen pasando la jornada y seguimos ahí. El objetivo es seguir sumando y que no recorten puntos y ya está. Y poco a poco y paso a paso y cada vez van quedando menos jornadas, como te he dicho antes. Y al fin y al cabo, conseguir el objetivo. ¿Os preocupa el no haber ganado en ninguno de los campos de los equipos de la parte alta? No, no nos preocupa. Los objetivos se consiguen con los de los equipos de la mitad de la tabla hacia abajo. Son campos más complicados de ganar abajo. Los de arriba son enfrentamientos directos que no nos preocupan. Gracias.